Bienvenidos y bienvenidas al módulo 3, análisis de involucrados y alternativas y supuestos. Durante este módulo aprenderemos a determinar muy bien quiénes son las personas que están afectadas en nuestro proyecto. Entendemos por afectadas a todas aquellas personas que intervienen de una manera directa o indirecta en nuestro proyecto. Y haremos un poco un análisis de estas personas e intentar ver sus intereses y sus prioridades. Es muy importante determinarlo porque así podremos conseguir que el proyecto surja efecto. Es decir, que el proyecto se puede ejecutar de una manera más eficaz que si no tenemos estas personas en cuenta. Una vez hayamos discriminado quiénes son las personas involucradas, lo que haremos es que realizaremos un tazo con cada una de ellas. En una segunda parte del proyecto lo que realizaremos será ver las alternativas y supuestos de este proyecto. Sería como tomar el árbol de objetivos y transformarlo en alternativas posibles del proyecto y de entre ellas poder escoger la mejor, lo que mejor se ciña a la buena consecución de los objetivos en el proyecto. Dentro de este módulo también veremos la parte de tecnología, que serán las herramientas que nos favorecerán para la buena ejecución de esta parte del proyecto. Aquí presentamos el Kevernode, que es una herramienta que nos permite crear contenidos y a la vez poder distribuir estos contenidos a través de la red. Y es una buena herramienta. Espero que este módulo os sea de vuestro agrado, os guste, os encontréis con él y gracias por vuestra atención.